Música Eres el hombre que yo más amo en mi vida y en este día tan especial quería decirte lo importante que eres para mí así como lo bendecida que me siento de que un grandioso hombre como tú sea mi padre Eres honrado, trabajador, noble y un poco estricto Eres el mejor, feliz cumpleaños papá Hola papá, te quiero felicitar en este día y te quiero dedicar unas palabras en tu cumpleaños Primero que todo te quiero desear un feliz cumpleaños en este día y que Dios te llene de muchas bendiciones Muchas gracias a ti padre por estar con nosotros siempre a nuestro lado, a toda la familia y que todos te queremos mucho Feliz cumpleaños papá Quiero dedicarte unas palabras en tu cumpleaños Gracias papá por estar siempre a nuestro lado Gracias por los consejos que me das Por apoyarme, espero tenerte esta visita a mi lado Gracias por todo el cariño y el apoyo Te amo mucho papá y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños papá Una bendición Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Regresa que te amamos Te amo mucho amor Te quiero estar siempre con nosotros Feliz cumpleaños papá y te amamos Bueno amor, este día especial queríamos tener este detalle contigo Te deseo lo mejor del mundo Espero que papito Dios te bendiga y que te permita seguir cumpliendo muchos años más de vida Junto a nosotros, tu familia, tus hijos, tu madre, tu hermana Eres un hombre maravilloso, excepcional, noble, de buen corazón Bueno, a veces te quiero arrastrar pero te amo Sabes que te amo, te lo he demostrado He estado contigo en los momentos difíciles, en los momentos bonitos Hemos pasado un infín de cosas, tenemos una historia de amor construida Y espero seguir a tu lado, hasta viejitos, 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 viejitos Cuídate, que Diosito te bendiga y que viva el cumpleañero Eres muy amoroso Eres muy responsable Eres muy queridoso Eres mi hija Feliz cumpleaños papá Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos de llamada A un ladito de la cama Te soñé Te soñé Te soñé Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón En mi corazón tu espacio yo guardo a ti Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre Y te soñé 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 Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Tengo que seguir En la guerra de mi vida Te soñé Y pegue